¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio del nuevo DLC Legend Patrol de Dragon Ball Xenoverse 2, aquí en Dragon Ball Xenoverse 1. Es un poco raro comentar esto, porque es el DLC del 1 metido dentro del 2. Pero bueno, estamos disfrutando de este fantástico DLC, Tachán, llegó el monstruo Boo, hoy toca nuevo episodio. Ayer os subí vídeo de Dragon Ball The Breakers que habéis recogido con buena intención, con buena positividad. Tenéis que jugar este juego, gente. Yo estoy jugando las dos cosas mientras estoy grabando, tenéis que jugar este juego, lo tenéis en el canal. Este juego de Dragon Ball, Dragon Ball Legends, es la leche. Tenéis que jugarlo, tenéis que jugarlo. Vamos a continuar con la historia, ¿vale? Tenemos ahí a Boo, que está grandecito, parece que se va a ser chiquito, ahora parece que se va a ser chiquito. Pero bueno, vamos a darle caña al Boo. Tenemos nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2, os lo voy a comentar todo, ¿vale? Pero antes quería completar la saga de Boo, porque se vienen cosas chidas, ¿eh? Se vienen cosas chidas ahora mismo Dragon Ball Xenoverse. Y hay que comentarlas, hay que comentarlas todas. Vamos a ver. Vale, perfecto. Super Boo ahí a tope de pa... Me ha puesto... Me ha puesto la... Me ha puesto la cinemática. Ojo, cuidado, ¿eh? Se van a fusionar. Fusion. Me encanta. Me encanta the Fusion. Me encanta la fusión. Además, los gráficos creo que son del 2, ¿eh? Creo que los gráficos son del 2. Pero bueno, ya sabéis, gente. Vosotros tenéis que darle al botoncito del Ike, que eso ayuda muchísimo. Estoy con el traje nuevo de... Estoy con el traje nuevo de... De Yamcha. Mirad qué espectacular. Mira, voy a tirar un rugido. Que creo que le voy a dar, ¿eh? Mira, pues le he dado. Mira, le he dado. Vale, no. Pero es que se ha enfadado. Vale, vale. Se ha enfadado. No te enfades, no te enfades, no te enfades, compañero. No te enfades, compañero. Ojo. Vale. Esta era facilita. Esta era facilita, gente. Esta era bastante facilita. No me podéis decir que no. Vamos a pasar a siguiente. Vamos a pasar a siguiente porque la historia de Dragon Ball Xenoverse 1 contada desde el 2 está bastante bien, ¿eh? Resiste. Andanada de Monstro Buu. Vale, creo que ahora viene Gohan definitivo, ¿no? Creo que ahora viene Gohan definitivo, que por cierto en el Dragon Ball Legends estará de promoción su Zenkai, su poder oculto. Un momento. Esto que estará a dos juegos a la vez. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Ojalá pudiera grabaros dos cosas a la vez, gente, pero no puedo. Ojalá pudiera grabaros dos cosas a la vez, pero no puedo. Vamos a ver este Buu, a ver qué es lo que quiere. Que nos está pidiendo... Nos está pidiendo paso. Nos está pidiendo paso Gohan-san. Nos está pidiendo paso Gohan-san. Vale. Ahora viene Gohan-san, creo. Venía volando y aterrizaba. Ojo, ¿eh? Definitivo y todo. Ahora ya sí creo que eso es al final, ¿eh? Bueno, hasta el final no, hasta que se hace chiquito, ¿no? Qué pesado eres tú. ¡Hala! Le he roto la asistencia. No me va a dar tiempo a hacerle el rugido. Pues sí, me ha dado tiempo, tú. Me ha dado tiempo a hacerle el rugido gigantesco. Vale, ahora creo que se va a hacer chiquito. O tampoco. Yo creo que sí, ¿eh? Ahí lo tenemos, Buu chiquito. Buu chiquito. Mi Buu chiquito. Mi Buu chiquito. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que está chiquito. Ojo, cuidado, gente, que está chiquito. Está chiquito y nosotros grandecitos. ¿Le hemos dado? No. Es que yo soy... Ola, qué teletransporte has hecho, ¿no? Madre mía, le está matando entre todos y claro. Vale, fuera. Fuera, 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 fuera. Está bien lo de Buu chiquito, ¿eh? Z y todo. Z y todo. Ojo que nos vamos a la siguiente, ¿eh? Se ha pausado la grabación. Supongo que aquí venía... Towa, Mira o algo así. ¿Puede ser? Buu, se están pegando ahí a tope. Vale, esto es escena, ¿eh? Esto es escena. Miradlo. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Intenta destruir la tierra? No me acuerdo yo que pasará esto. O sí, puede ser. Mirad a Goku Super Saiyan. Vuelve aquí otra vez muy chiquito. Y aquí ya lo vamos a destrozar, ¿eh? Alcanza el futuro el gran combate. Aquí lo vamos a destrozar a este señor. Estará súper fuerte. Pero nos da igual. Tampoco se le quite mucho, ¿eh? Está Vegeta ahí también. Está Vegeta ahí. Vale, es que vamos todos a por él. Mira, si os transformáis todos en Super Saiyan, yo también. Tengo derecho. Tengo derecho a transformarme en Super Saiyan también, ¿eh, gente? Tengo súper derecho. ¿Vale? Super Saiyan Goto Chikarani se te haró. Vale, ya está. Vamos al vídeo. Para eso lo que hay que esperar el vídeo. Es que el Dragon Ball Legends os va a encantar. Es la primera vez en mi vida que hago dos... O sea, es la primera vez en mi vida... Vale, ya está. Que estoy jugando. Estoy grabando una cosa y jugando a otra a la vez. O sea, grabando, jugando y grabando. Grabando, jugando y jugando. O sea, brutal. Vale, Goku va a hacer la Genki Dama. Se ve muy bien esta parte final, ¿eh? Del Xenoverse. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Si le doy sería... Vamos. Sabía yo que no le va a dar. Si le doy sería... Qué pesado eres, tío. Qué pesado eres. Qué pesado eres. Ahora sí. Ahora sí. Finaliza-sao. De la saga de Buu. Finaliza-sao de la saga de Buu. Ojo, cuidado, ¿eh? Finaliza-sao de la saga de Buu. Ahora sí, gente. Ahora sí. Hemos completado la saga de Buu en Dragon Ball Xenoverse 2. Perdón. En el DLC New Legend Patrol de Dragon Ball Xenoverse... Eh... Uno. En Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora lo he dicho bien. Se lo come. Está bastante bien hecho, ¿eh? No recordaba que fuera así. La historia del 2 también está bien, pero... No recordaba que fuese así. Mirad cómo mola. Entre los dos... Fuera. Perfecto. Perfectísimo. Mirad a Goku ahí con la escena. Gentes de la Tierra. Buah, la gente súper contenta. Me acuerdo que ver estos escenarios... Era increíble. La gente súper contenta. Estuvo realmente increíble. Mira lo que digo yo. La próxima ganaré. Buen trabajo a los dos. Tú no has estado mal tampoco. Claro, nos hemos ido. Nos hemos ido. Chicos, pues espero que os haya gustado esta fantástica aventura. Esta saga de Buu. Hay creo que más cositas que vais a ver. Como ahora, por ejemplo, Demigra. ¿Vale? Un poco más. Tenemos ahí a Demigra. Que va a intentar transformarse. Vamos a ver la historia final. Porque no acaba con la saga de Buu esto. Esto no acaba con la saga de Buu. Tranquilos. Que van a haber más cosas. Así que nada. En la siguiente nos vemos. En la saga de Bills. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Darle al botón de like. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao.